Hola amigos de Facebook Live, de Instagram, amigos de YouTube y amigos de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hoy les vamos a presentar un nuevo producto que ha suscitado bastantes consultas en nuestra página web y en nuestras redes sociales, como es la Individualizadora de Uniones Láser. Comentaros que es un producto muy sencillo y un producto que se utiliza en la parte de confección del modelo en el laboratorio dental y que hoy en día con todas estas técnicas de 3D, la confección del modelo es muy importante, por eso casi todos los laboratorios necesitan una Individualizadora de Uniones. Como bien sabréis, la técnica de Individualizar Uniones es algo que se realizaba antiguamente mediante cegueta y se realizaba digamos de arriba hacia abajo. Bien, lo que una Individualizadora de Uniones Láser como la nuestra permite, es poder individualizar el modelo desde la parte del zócalo hacia arriba, permitiéndonos ver hacia dónde va a acabar, de forma muy muy precisa, va a acabar el corte. La Individualizadora realiza un corte muy muy preciso y podemos ver mediante el láser dónde acabaría el corte. Esto hace que en Individualizadoras de este tipo, de donde el disco ataca el modelo desde el zócalo, podamos observar digamos el corte de una forma muy muy precisa y dónde va a acabar. La Individualizadora consta de un medio de seguridad que es el pedal, que tal que si yo estoy trabajando con mi modelo, puedo fijar la posición y el disco no empezaría a funcionar hasta que yo le doy con el pedal. Como veis es una posición de trabajo muy muy cómoda y muy muy precisa, siempre y cuando tengamos bien preparado lo que es el modelo en la parte de la ejecución del trabajo. La Individualizadora también consta de un tubo para la aspiración, en el caso de que es un trabajo que hagamos muy habitualmente y no queramos generar residuos en el en el laboratorio y también consta de un depósito de escayola para pedazos un poco más más grandes que no sean absorbidos por la unidad de aspiración. Como ves es una herramienta muy muy sencilla, una herramienta muy muy eficaz que lo que hace es generar una preparación del modelo y un corte exacto en los modelos que tengamos que trabajar. Bueno como veis la preparación del modelo es un trabajo muy 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 importante en el laboratorio dental y necesitamos unos medios que nos ayuden a generar un trabajo limpio eficaz y sin errores. Lo que si ejecutamos mal la individualización deberíamos volver a moldear todo el modelo. Entonces para eso es imprescindible que la recortadora de muniones corte el disco desde abajo y es lo que incorpora la tecnología de la individualización de abajo. Sin más este ha sido un vídeo muy muy breve donde hemos explicado cuál es el funcionamiento de la máquina. Tampoco da para mucho más la explicación. Cualquier consulta que tengáis o cualquier referencia a la máquina que necesitéis podéis volver a hacerlo en nuestra página web o en nuestras redes sociales y encantados de generar un nuevo vídeo para vosotros. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ayudarnos a mejorar y suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita. Los agradecemos mucho. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!